Música Ok, mas mierda del EP, esto se llama VIP Puedes salir con tus amigas, puedes salir con tu galán Puedes salir con tu look de diva, pero no esta aquí de que nos vas a hablar Mira wey, puedes tener un chingo de feria, hey, puedes tener un chingo más Puedes tener tu depa en Siberia, pero neta aquí de que nos vas a hablar Somos pobres pero con estilo, tengo un diploma en como conseguirlo Si te consuela puedo hacerte un niño, pero si no entiendes lo que digo Mierda, le de un libro, wey, dicen que el rap no es lo mío Tienen razón, lo mío es follar y dejar tarros vacíos Hijos de pacuchando fumarolas, petra y me las pachas sin tapaco Me las fumo solas Pulvo Estudios, Tom Fire, hijo puta, Mike y Nat con el cosijo y Jornal Y el hijo puta, salgo en bar y me tratan de adornar Y el hijo puta, y ahí está comprando medias de Nike ¿Esa es puta? ¿Qué? Y vive en el Pedregal, directos 42 guarros que nos dejen entrar Party people in the place to be, nada que ver con tus amigos Puedes salir con tus amigas, puedes salir con tu galán, puedes salir con el look de arriba Pero neta aquí de qué nos vas a hablar Puedes tener un chingo es veria, puedes tener un chingo más Puedes tener tu defensa y veria, pero neta aquí de qué nos vas a hablar putos Puedes tener tu defensa y veria, puedes tener tu defensa y veria, puedes salir con tu galán, 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 puedes salir con tu gal